Que boludo diferente pa' que sepa vino la tormenta Pa' que se sienta la presión, ok Oye, 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 oye La fucking bestia, a ver si hay que usarlo Ya para mí, DJ polaco, polaco Baja la voz, papi, baja la voz Tienes que bajar la voz, yo quiero darte Baja la voz, papi, baja la voz Tienes que bajar la voz, yo quiero darte Ponértelo Baja la voz, papi, baja la voz Tienes que bajar la voz, yo quiero darte Yo quiero darte Baja la voz, papi, baja la voz Tienes que bajar la voz, yo quiero darte Ponértelo Caminamos un piquete, la joven ya se cree grande Pa' meneando el culo pa' que no nene le mate Suspiros como un poromo cada vez que le doy El pomo siempre dice que estoy loco Pero yo pico pa' lo que preciso Sobre su piel me deslizo Síguele va cuando me vengas, te aviso Vamos a devorarnos los dos Si no me pido la voz Deja que pude el dulce de huevo y sin que haces beso Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, 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 baja DJ polaco No la pueden comparar, aunque la traten de copiar Con ella no hay ninguna, nadie igual Al verla pasar, me pongo a maquinear Quisiera llevarlo al lugar especial Tu mano no te juzga, pa' hacerte travesura Hacia la altura, pa' llevarte a la locura Tienes más tiempo que esperar, déjate llevar Porque ese tiempo que me tiene mal Oye, no te copies, papi Tienes más tiempo que la ve pasar, no hay otra cosa Super maricosa, con ella tu hija Que no te goza, no te goza Abra con mi paciencia, actúan con demencia La diferencia es especial, es especial Es de admirar, no es artificial No te goza No te goza No te goza No te goza DJ Polaco Polaco Baja la boca Yo quiero darte Baja la boca Yo quiero darte Ponerte como en ti Baja la boca Yo quiero darte Yo quiero darte Baja la boca Yo quiero darte Ponértelo Baja la boca Yo quiero darte Baja la boca Yo quiero darte Yo quiero darte Baja la boca Yo quiero darte Yo quiero darte Baja la boca Yo quiero darte Ponerte como en ti DJ Polaco Ponerte como en ti Albaczd Ponerte como en ti